Hola, soy Laura de Luruferris y hoy os vamos a enseñar que hacer como un cesto, así como este, con tela de saco, arco o arpillera y la tela de loneta de mapamondi. Es súper sencillo, vamos a ver lo que necesitamos. Pues hemos cortado dos trozos de, bueno, un trozo de tela y un trozo de saco. Bueno, lo he cortado 37 por 37 aproximadamente, he hecho un cuadro, bueno, dos cuadrados, o sea, a dos cuadrados de las medidas que quieras. Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle las esquinas. Entonces, voy a quitarle 12 por 12, entonces cojo la regla de patchwork, más o menos, 12 por 12, sería aquí, aquí, a ver, 11, 12, de aquí, que me cuelo. Y voy a hacer los cuatro lados, así, tanto de la tela de saco como la tela de tela, ¿vale? La loneta esta, que es la de mapamondi, que es súper bonita, ¿vale? Y hacemos los cuatro lados de las cuatro. Pues ya hemos cortado, como veis, nos han quedado unas cruces y ahora lo que tenemos que hacer es, ¿veis? Pasamos de aquí, hacemos así. Y vamos a poner agujas y a coser esto. Y lo hacemos también con la tela estampada. Entonces, la tela estampada lo que hacemos es así, o sea, que el interior nos quedará el estampado. ¿Vale? Y lo hacemos en las dos telas los cuatro lados y lo vamos cosiendo a pata, como un repunte o a pata. Pues este también y a pata y todos, ¿vale? Vamos a coser. Atacamos al principio y para abajo. Y atacamos al final. Venga, nada por todos. Pues ya lo tenemos, ¿habéis visto? Nos ha quedado solo haciendo esta ya la forma en cesta. Ahora lo giramos, este le saco, bueno, porque queréis que sea exterior, yo porque quería que el de saco fuera de fuera, le ponemos este dentro y ¿qué podemos hacer? Pues simplemente le ponemos agujas y le hacemos un repunte y luego ya lo podremos doblar, ¿veis? Ahora lo que hacemos es un repunte todo alrededor, le podemos hacer un zigzag también, ¿vale? O sea, primero si queréis hacemos el repunte y luego hacemos todo un zigzag alrededor, que quedará súper bonito, le hacemos más junto y también evitará que se nos deshilache toda la tela. Entonces le ponemos agujas y lo vamos a coser en redondo. Vale, pues ya le hemos puesto todas las agujitas alrededor, ahora vamos a coser en redondo, así que quito esta parte de la máquina y ponemos el cestito aquí. Ahora lo que voy a hacer es todo el repunte y luego le voy a hacer todo un zigzag, ¿vale? Y vamos a ello. Ahora lo que voy a hacer antes de hacer el zigzag es cortar todo el sobrante, que aquí tenía unos pelillos que ya sabía que iba a cortar y igualar bien las dos telas. Y así cuando haga el zigzag me aseguro que voy a coger las dos partes. La tela de saco a veces da un poco por saco con los pelillos. Vale. Y ahora, como lo tengo todo igualado, voy a poner un zigzag así un poco pulidillo, pulidillo, pequeñito, y, venga. Pues esto ya lo tenemos. Mira que chulo. Tap, 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 tan, tan, y ya tenemos un cestito bien bonito para poner todo de cosas. Y con tela de sago, que queda súper rústico, y la tela de mapamundi. Como os he dicho, es súper fácil, ¿verdad? Es que más fácil que esto yo creo que es imposible. Espero que os haya gustado, acordaros, si os ha gustado, pues darle al like, que entonces igual me gusta, que siempre nos alegra verlo, y si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, lo que sea, ya sabéis, escribirnos info arroba luluferris punto com. También recordad que las telas las podéis encontrar en nuestra web, y que nos podéis seguir en Instagram, nos podéis seguir en Facebook, y nos podéis seguir por aquí, si os suscribís a nuestro canal, en un botón rojo que hay por en algún lado, porque YouTube siempre lo cambia. Y nada, nos vemos la semana que viene.